me matan bien fácil no, no lo hiciste segundo intento vamos a ver si ahora si me lo metiéndolo en su terreno vas a quebrar la palanca no, robotio ay, corre, corre, corre corre, corre te salvaste corre, uy para arriba ay, 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 que rápido uy, casi te pescan ahí cómetelos a todos eso eso acaba con ellos siempre te tuve fe acabalos acaba con ellos eso bien, saliste buena para eso acabalo, acabalo ve por ellos eso oye, que buena saliste nada se la pasaba haciendo eso de niño o qué te eché la sal por estarte echando flores